ACELERA XULA CAMACHULA QUE YO ESTOY CONSIENTE QUE COMO TÚ GUYAL� NINGUNA AHORA SUAVE, DALE DESPACIO, CAMBIÉ MOVIMIENTO PERO MANTEN EL PASO, AHORA SUAVE DALE DESPACIO, CAMBIÉ MOVIMIENTO PERO MANTEN EL PASO ACELERA MAMI MÉikkele, acelera, mami Crecete, acelera, mami ¡Acelera mami! ¡Métela acelera! ¡Mami, que se te acelera! ¡Así va! ¡Acelera! ¡Métela candela! ¡Buena batería! ¡Que se quita hasta ir de soltera! ¡Ella quiere quererte mucho más candela! ¡Mucho más candela! ¡Ella quiere quererte mucho más candela! ¡Mucho más candela! ¡Mucho más candela! Ella quiere quererte... Acelera, mami, métele, acelera, mami, crece, te acelera, mami, luces, te acelera. Acelera, mami, métele, acelera, mami, crece, te acelera, mami, luces, te acelera. Oye, mechula, no te hagas la dura, déjala finura, métele cintura. Oye, mechula, no te hagas la dura, déjala finura, métele cintura. Oye, meflata, tú si te me pones sata, pa' hablarte en plata, Estás de esa banda y como a mí, todo eso que está ahí es pa' mí. Escucha el chateo que te traje aquí. Acelera, chula, cama, chula, que yo estoy consciente que como tú no hay ninguna. Acelera, chula, cama, chula, que yo estoy consciente que como tú no hay ninguna. Ahora suave, dale despacio, cambia movimiento, pero mantén el paso. Ahora suave, dale despacio, cambia movimiento, pero mantén el paso. Acelera, mami, métele, acelera, mami, que se te acelera, mami, luce, te acelera. Acelera, mami, métele, acelera, mami, que se te acelera, mami, luce, te acelera. Ella menea y le menea y que tú tienes en la cintura, dale, mami, que bailo usted. Ella menea y le menea y que tú tienes en la cintura, dale, mami, que bailo usted. Ella menea y le menea y que tú tienes en la cintura, dale, mami, que bailo usted. Ella menea y desmenea y que tú tienes en la cintura, dale, mami, que bailoteo. Acelera, mami, métela, acelera, mami, que se te acelera, mami, no se te acelera. Acelera, mami, métela, acelera, mami, que se te acelera, mami, no se te acelera. Strictly Business Record y te lo digo en español, papá. Directamente desde Puerto Rico. Andy Boy. Estoy colaborando con mi hermano, Reyes el Wikingo. Oye, Aceres, ustedes sí que saben. Puerto Rico y Cuba, esto es como si fuera una isla entera. Miami, esto es lo que hacen ustedes. Reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón. Reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón. Yes. Flow Music. D.N. Nelson. Strictly Business Records. Esta es la mejor colaboración. Y ustedes aguanten presión. Body. Ustedes tienen control allá. Así que vamos allá caballo. Yes. Yesss. Yesss. Gracias.